La asociación Madres de Abril está conformada por la unión de madres y familiares de las personas asesinadas por la represión ejecutada por el régimen Ortega Murillo. Justicia sin impunidad para sus seres queridos es su demanda. Hacemos contacto vía Skype con Francis Valdivia, presidenta de la asociación, para hablar sobre la negociación que inicia este miércoles 27 de febrero. Buenas noches, Francis. ¿Cuál es la posición de los familiares de las víctimas de la represión ante esta negociación que se ha anunciado entre la dictadura Ortega Murillo y la alianza cívica? Nosotras como familiares de personas asesinadas lo que hemos venido demandando es buscar una solución pacífica, pero esto acompañado de verdad, de justicia y a través de un diálogo o negociación inclusiva en las cuales nosotras como familiares de personas asesinadas seamos las interloctoras directas en esto que se vaya a instalar. No concebimos que se instale un diálogo o una mesa de negociación para abordar el tema de justicia sin la participación activa de nosotras. Consideran que la alianza cívica debe participar en el diálogo aunque no se cumplan estas condiciones. ¿Qué posición adoptarían frente a este escenario? Pues es necesario que de previo se cumplan algunos requerimientos a como nosotras lo hemos manifestado en los diferentes comunicados que hemos emitido, que es necesario que existan más bien que existan garantías para ese diálogo o para esa negociación, como lo son el cese de la represión, la libertad de expresión y entre otras requerimientos que son necesarios para que se lleve a cabo este diálogo. ¿Han sido notificadas o invitadas a alguna reunión previo al inicio de las negociaciones entre el gobierno y los representantes de la alianza cívica que participarán en el diálogo, Francis? Nosotras como Asociación Madres de Abril no hemos sido invitadas a ninguna reunión previo al diálogo. Sin embargo, nosotras hemos sentado nuestra posición desde un inicio ante esta posible reanudación del diálogo. No concebimos que se instale ese diálogo sin una participación directa de nosotras los familiares de personas asesinadas. ¿Esperarían una invitación pronto por parte de la alianza cívica? Por supuesto, absolutamente. Nosotras actualmente nos encontramos esperando que se instale el diálogo como lo han mencionado, que se instalará en la próxima semana. Sin embargo, esperamos conocer cuáles serán los temas que se abordarán y esperamos conocer cuál va a ser la posición por parte de la alianza cívica por la justicia en torno a nuestro derecho y a nuestra exigencia de participar directamente en el tema del diálogo para abordar el tema de justicia. ¿Cuál es su criterio sobre la selección de los representantes de la alianza cívica que participarán en este nuevo diálogo o negociación? ¿Fueron anunciados recientemente? Pues nosotras desconocemos cuál fue el proceso de selección de esas personas nombradas por la alianza cívica. Sin embargo, nosotras estamos a la espera de que la alianza cívica por la justicia emita un comunicado e informe, explique, no a través de comunicados vacíos o comunicados en los cuales no informan, sino esperamos que nos informen sobre esto. Nosotras desconocemos cuál es el proceso de selección, pero igualmente la alianza cívica es solamente una parte, una parte para abordar estos temas. Nosotras debemos de estar ahí y esperamos conocer la posición de ellos para el día miércoles. ¿Cuál va a ser su posición en torno a nuestra petición y nuestro derecho? Más bien, nuestro derecho y exigencia de estar presente en esa negociación. Francis, el tema de la justicia y la no impunidad de los crímenes cometidos por el régimen Ortega Murillo es uno de los reclamos fundamentales de los familiares de las personas asesinadas en el contexto de la represión de la rebelión de abril. ¿Cómo piensan se manejaría este tema en el diálogo político? Bueno, inicialmente que seamos nosotras las interlocutoras directas. Sobre el tema de justicia lo que se debe de abordar es establecer, definir cuáles serán los mecanismos para impartir justicia y una justicia real, objetiva. A través, nosotras contemplamos las recomendaciones y tomamos y hacemos nuestras recomendaciones por parte de la Corte Interamericana, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, así mismo como las recomendaciones establecidas por parte del grupo de expertos independientes, como lo es la creación de una fiscalía especial, a través de una comisión de la verdad real con la participación activa de nosotros los familiares, de las personas asesinadas en el proceso de selección de las personas que van a estar a través de esta comisión, a través de esta fiscalía especial también, con una participación activa de nosotras. Entonces, el tema de justicia, verlo desde ese punto de vista, establecer cuáles serán los mecanismos en vías nacionales, en la vía nacional, y así mismo como lo es en la vía internacional, a través de la justicia universal. ¿Cuántos policías paramilitares simpatizantes del régimen han sido detenidos, han sido investigados por esta masacre de más de 300 personas? ¿Hay policía, hay algún paramilitar, algún partidario de Ortega que haya sido procesado por estos crímenes? ¿Alguno está preso? Ninguno. Todos los asesinatos de nuestras personas asesinadas, de nuestros familiares asesinados, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros esposos, ninguno. Hasta la fecha se prevalece la impunidad. Todos los casos se encuentran absolutamente archivados, sin ninguna voluntad de esclarecerlo a los hechos o de impartir justicia. En su discurso del jueves, Ortega mencionó que busca paz con justicia y con dignidad. ¿Qué responde usted y la Asociación Madres de Abril ante estas palabras? Nosotras queremos verdad, justicia y reparación integral y una justicia no maquillada, una justicia real, que se establezca lo que la ley define como justicia, la realidad, la verdad sobre quienes asesinaron a nuestros familiares y que se imparta la justicia. Lo que la ley establece para las personas que cometieron este tipo de delito, así mismo como construir una memoria, dignificar y rescatar la memoria de nuestros familiares, porque ninguno de ellos eran delincuentes. Eran jóvenes, estudiantes con un futuro por delante, eran personas trabajadoras que salieron a protestar, a ejercer su derecho de protesta, de manifestación y fueron reprimidos, letalmente asesinados. Y lo que queremos es eso, pues justicia y la justicia, la única justicia que nosotras entendemos, es la justicia que se va a definir desde la participación activa de nosotras, los familiares de personas asesinadas. Precisamente, ¿cómo pide la Asociación Madres de Abril que se haga tangible la justicia para los asesinados por la dictadura? ¿Cómo ustedes visualizan una verdadera impartición de justicia en Nicaragua en respecto a los crímenes cometidos y los asesinatos de sus familiares? Bueno, primero, partir con el reconocimiento de nuestros asesinados, porque hasta el día de hoy, por parte del gobierno, hemos sido excluidas, ni siquiera reconocen los asesinatos de nuestros familiares. Entonces, lo primero que se debe partir es con nosotras, estar de forma directa en esa participación y acoger todas y cada una de las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Grupo de Expertos Independientes, y realizar investigaciones independientes con grupos nacionales e internacionales, expertos en la materia y con una participación activa para que se pueda aplicar justicia, porque nosotros no concebimos que se aborde el tema de justicia sin que nosotras estemos presentes. Los crímenes cometidos por la dictadura de Ortega han sido calificados como crímenes de lesa humanidad por el GIEI. ¿Han contemplado en la Asociación Madres de Abril elevar su demanda de justicia ante cortes con jurisdicción internacional, Francis? Por supuesto, absolutamente. Nosotras hemos realizado y vamos a realizar todo lo que legalmente corresponde a realizar, agotando todas y cada una de las instancias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La verdad es que aspiramos a no tener que trasladarnos a una corte internacional y aspiramos a que se realicen las investigaciones dentro y se lleve a cabo un proceso dentro de Nicaragua. Francis, en general, ¿cuál es la perspectiva y el sentimiento de las Madres de Abril ante este anuncio del diálogo o negociación? ¿Hay suspicacia, hay temores, hay esperanza, optimismo? El diálogo es algo que nosotras hemos venido buscando, pero no un diálogo económico. Esto no se trata de un diálogo económico. Necesitamos una solución pacífica para la crisis que vivimos en Nicaragua. No solamente es una crisis económica ni política. Aquí son muchas crisis y no se puede avanzar si no existe un reconocimiento total por parte de los crímenes cometidos y por parte de que prevalezca una verdadera justicia, que se imparte esa justicia. Por otro aspecto, nosotras como Asociación Madres de Abril estamos a la espera de una posición contundente por parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que no crea la Alianza Cívica de que tienen carta abierta o carta blanca para negociar sobre los temas específicos del pueblo. Esperamos que la Alianza Cívica nos dé una respuesta y esperamos la contundencia en su posición una vez que se conozcan cuáles serán los temas a dialogar o a negociar. Esperamos esa respuesta y esperamos que no le den la espalda al pueblo que se encuentra con una necesidad absoluta de verdad y de justicia. Muchísimas gracias, Francis Valdivia. Ella es la presidenta de la Asociación Madres de Abril que demanda justicia sin impunidad y que sus demandas sean escuchadas en este nuevo diálogo que busca la salida de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Gracias. 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 Gracias.